Un joven llamado Daniel tiene un hermano que es un famoso deportista. En una Navidad, como obsequio de su hermano, recibió nada más y nada menos que un automóvil deportivo, muy lujoso y costoso. Una tarde, saliendo del trabajo, Daniel se encontró a un niño de bajos recursos admirando su grandioso auto nuevo. Buenas tardes, señor. ¿Este es su auto? Preguntó el niño. Sí, me lo regaló mi hermano por Navidad, respondió Daniel. ¿Quiere decir que su hermano se lo regaló y a usted no le ha costado nada? Vaya, me gustaría... Antes de que terminara de hablar, Daniel sabía lo que el chico diría, que le gustaría tener un hermano así, pero lo que terminó diciendo lo dejó con la piel de gallina. Me gustaría ser un hermano así. Daniel quedó asombrado e impulsivamente dijo, ¿Quieres dar un paseo en el auto? Por supuesto, respondió el niño. Después de un rato paseando por la ciudad, el chico preguntó a Daniel, Señor, ¿no le importaría si pasamos frente a mi casa? Daniel aceptó con una sonrisa. Sabía lo que el chico quería, que sus vecinos supieran que podía llegar en un lujoso y costoso automóvil, pero una vez más, Daniel se equivocó. Es aquí, detente un momento, dijo el niño al pasar frente a una casa humilde y descuidada. El niño bajó del auto y Daniel esperó un rato, cuando notó que regresaba con un chico más pequeño en una silla de ruedas. Lo acercó al auto y señalándolo dijo, ¿Lo ves? Este es el auto que te conté. Su hermano se lo regaló por Navidad y no le costó ni un centavo. Algún día yo te regalaré uno igual. Así podrás ver por ti mismo todas las cosas bonitas en los escaparates en Navidad. Esas de las que he estado tratando de contarte. Daniel bajó del auto y ayudó a subir en él al chico. Lo sentaron en el asiento del copiloto. Y así empezaron un memorable paseo navideño por la ciudad. Esa noche buena, Daniel entendió lo que Jesús quería decir con, Hay más dicha en dar que en recibir.